Música Qué rico estar con ustedes en el show de los huesitos para poderles contar temas de gran interés relacionados con la salud temas donde hacemos referencia del sistema musculoesquelético más que una mirada anatómica estructural una mirada también desde lo emocional, eso para muchos sonará como filosófico e intrometido como en la psicología pero si algo permite el tema del ser humano es aprender cada vez más de ellos cuando tenemos pacientes la posibilidad de compartir y entender que las enfermedades vistas desde la estructura ha sido una mirada muy desde los más o menos 350 años donde se consideraba que a mí me dolía el dedo gordo del pie y que ese dolor era un dolor que tocaba una campana en el cerebro y que me generaba un dolor y que ese dolor viajaba, antes se pensaba que se tenía como unos gases y había unos espíritus animados que viajaban por unos cordones como los nervios y cuando iban al cerebro hacían un movimiento, una turgencia y se producía el dolor, bueno esas teorías fantasiosas que en su momento fueron realidad y que el dolor explicado desde la neurociencia ha venido cambiando de forma considerable más con evidencias bastante importantes y que la apoyan he tenido la posibilidad de hacer parte de un grupo por fuera del país donde me gusta estudiar el tema la neuromecánica, la neurociencia y en ese buscar y descubrir me he dado cuenta que mucho de lo que hice que me permitió, o mucho de lo que he hecho en este aprendizaje es entender que cada vez que estudio sé menos y que cada vez que me encuentro con los estudiantes de mi facultad donde llevo 18 años como docente en la Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia siempre digo lo que yo digo acá no es verdad, porque hoy es blanco y mañana puede ser negro entonces básicamente uno habla por experiencias, por estadísticas, por evidencias que después de esas evidencias van a ser una evidencia que realmente no es lo que se esperaba encontrar lo que sí sé o al menos tengo una forma tangencial de entenderlo es el ser humano que somos de decisiones y que en esas decisiones de cambiar es muy fácil cambiar el tema musculoesquelético, las enfermedades y cosas de esas pues nos van siempre a tocar el tema de hoy hablaremos de el pie pronador y el ejercicio y tenemos un invitado, estamos con Jorge, Jorge ¿cómo estás? Jorge bien oíste yo estoy últimamente como muy extenso ¿no? no, no, yo filósofo algo me pasa hermano muy bien, muy bien Jorge, eso es ¿sabes? te explico una cosa en el cerebro, Jorge, mira, resulta que en el cerebro hay una sustancia que se estimula cuando hay dolor sustancia GABA y se produce un sistema GABA enérgico y la amígdala una zona del cerebro que siempre está con temas de de susto, de miedo de aprehensión, produce grandes sustancias entre ellas GABA cuando hay GABA a nivel cerebral a nivel cortical hay inhibiciones intracorticales la inhibición intracortical es como los circuitos a nivel de la sinapsis es decir, la información entre las neuronas para que otras se prendan se empiezan a disminuir entonces empiezan a inhibirlas y se entiende por principio de neuroplasticidad es que las neuronas que disparan juntas siguen juntas versus las que se disparan unas sí, otras no siguen disparándose de forma independiente cuando tenemos inhibiciones no solamente para el tema del dolor sino también por aprehensiones y por creencia Giorgi generamos unas conductas unas conductas que se mantienen y se fortalecen en el tema motor cuando hablamos de movimiento el cerebro está representado por mapas y esos mapas pues se pueden ir borrando y se pueden ir solapando entonces uno el dolor lo siente en otra zona y cosas de ese tipo de esas historias lo que corresponde al tema de las decisiones es que esas sustancias se pueden revertir Giorgi cuando tenemos felicidad tranquilidad cuando tenemos esperanza y gran parte de la rehabilitación y un enfoque que hacemos en artros es tener la atención la atención cognitiva la esperanza la motivación en no decirle lo hizo mal sino que como podemos mejorar lo que está haciendo creciendo muy bien es diferente forma de decirle que lo está haciendo muy mal pero que lo puede mejorar es mejor decirlo porque para el cerebro es reforzar lo que mal para él es es reproducir el dolor entonces hay formas de mejorarlo el tema de hoy es los pies pronadores o la pisada pronadora y hablaremos después del pie supinador pero el tema como tiene una introducción desde esto es que muchos pacientes me dicen tengo una pisada hacia adentro yo que hago si corro o no corro me compro los zapatos me compre uno no me sirve vamos a hacer una cosa hoy Giorgi con un amigo que viene desde muy lejos y vamos a mostrar Giorgi como uno puede potencializar la musculatura hacer una potenciación para el cerebro entonces hablamos de una cosa que se llama potenciación post activación y hacemos un trabajo para el cerebro para esos músculos que generan una condición de pisada diferente cuando hablamos de pie pronador pie pronador sí pie pronador expliquemos eso que Giorgi es correcto muy bien más que la de pie pronador hablamos de pisada pronadora si la cámara 3 que está allí me coge va a ver que el pie está venga Giorgi corre para acá ahí lo estoy viendo venga para acá listo aquí está digamos que aquí está el pie cierto muy bien ahí está muy bien pisadito usted que el pie se está tirando para adentro entonces cuando yo hago la pisada me está haciendo esta posición sí señor es una pisada pronadora o sea que el arco va hacia adentro esto eso es patológico Giorgi no 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 es que tengo pisada pronadora y eso es malo no no es malo esa es mi pisada eso no quiere decir que es una condición uno a uno que me voy a enfermar cierto ahora si lo miramos por detrás Giorgi permítame yo roto aquí quiere decir que este eje con esa cámara que me ven aquí que cae perpendicular si está hacia acá pues el eje cambia cierto entonces hace esto si yo tengo un estrés mecánico de pisar Giorgi caer 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 no tengo el calzado adecuado pues claro la estabilidad del pie cambia porque si el pie está con una tendencia mecánica anatómica para ir hacia adentro pues va a haber unos cambios estructurales porque hay un estrés mayor en algunas zonas de estas articulaciones de ligamentos que tiene una capacidad de generar un soporte de la tensión de la carga del estrés pero cuando el estrés sobresolicita la capacidad del material en este caso un material biológico pues el material dice vení me está exigiendo demasiado y en esa exigencia yo te voy a dar una respuesta y es que se inflama Giorgi cierto y empieza a doler claro empieza a doler vamos a ver permíteme vas a hacer un poquito aquí de trabajo de flexibilidad te quedas ahí Giorgi eso vamos con nuestro amigo Agustín Agustín como estás mira que bien hermano usted como tiene micrófono entonces venga entémonos por aquí cachemos un poquito usted va a prestar su pie hermano y vamos a ver por acá listo entonces Agustín es corredor de triatlón y en los triatletas es muy frecuente escuchar que tiene pisada pronadora si o no muy frecuente escuchar eso o sea que pisan hacia adentro que cuando corren entonces gastan el zapato hacia acá no sé qué resulta que yo puedo hacer un trabajo o puedo ayudar a que esta musculatura que tiene una capacidad de generar movimiento del pie de absorber la energía de cambiar direcciones de dar unas tensiones para que la articulación sea estable es decir que sea un sistema ecualizable que permita tener esas tensiones potencializa esa musculatura entonces lo que yo voy a hacer contigo es potencializar eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a mostrar Georgie como las personas que nos están viendo en su casa con su pareja dice hey van a hacer unos ejercicios para mi pisada que es pronadora sin salir de la casa sin salir de la casa buenísimo Georgie bueno pues te vas a acostar boca arriba por favor vamos a hacer aquí lo siguiente perfecto entonces vamos a hacer lo siguiente Georgie vamos a trabajar primero desde acá yo voy a coger esta musculatura esta musculatura esta musculatura primero me dicen cuánto tiempo tengo para yo saber hasta dónde me extiendo tengo 2 minutos 15 perfecto entonces córrete hacia acá por favor yo voy a coger esta musculatura porque esta musculatura me permite tener rotación de la tibia de forma externa que es la musculatura glútea entonces yo voy a hacer una activación de esta musculatura después cojo esta musculatura y cojo después esta de acá entonces vas a llevar la pierna hacia afuera hay unas técnicas que llaman MAT técnicas de activación muscular yo tengo la posibilidad de estudiar otra cosa que llama MTS que es Maybe Training System donde hacemos todas las técnicas de potenciación identificamos que esta potenciación es para el cerebro no para el músculo en sí mismo o sea trabajamos para el músculo pero lo que hacemos es que estimulamos el cerebro entonces lo que yo voy a hacer es llegar acá y en esa contracción de esta posición de acortamiento tú me sostienes ahí mantienes mantienes júchile perfecto ahora me llevas hacia adentro vamos ahí sostiene sostiene ¿cuánto tiempo en su casa? 6 segundos perfecto esto duele Jorge esto no duele pero excelente nada de esto debe doler Jorge si hay dolor hay inhibición y no hay neuroplasticidad o sea no hay cambio no hay cambio ok vengo hacia acá o sea no dolor no fatiga 6 segundos en esta posición perpendicular vengo hacia acá sostengo perfecto estoy tratando este lado ¿de acuerdo? ahora vengo hacia la flexión de cadera hazme acá sostienes ahí con fuerza perpendicular con fuerza 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 sostengo 6 segundos perfecto ¿qué vamos a hacer? vamos a tratar la parte interna los músculos aductores vienes hacia acá yo voy hacia afuera sostienes con fuerza 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 no lo rompo Jorge esto es un test de fuerza posicional no hago un break test o sea no lo rompo o sea romperlo sería como fuerza y llévalo para allá no yo estoy estimulando el cerebro y el cerebro le interesa la contracción estática y el cerebro ¿qué dice? venga usted me está estimulando yo le voy a mandar una respuesta de acomodación para esas fuerzas que son ¿qué? unas fuerzas de acomodación que le da ecualización para que los músculos realmente se contraigan como debemos contraerse listo vamos para acá vas a rotar hacia afuera sostienes ahí con fuerza 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 excelente ahora hacia adentro con fuerza 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 excelente Jorge ¿y cuánto tiempo hacemos esto en la casa? 6 segundos ¿cómo he bajado acá? 6 segundos por acá 6 segundos por acá decimos por acá por acá traje unos músculos de acá ahora vámonos para el pie entonces el pie me lo arrastra aquí en este sentido hacia afuera sostiene ahí mientras yo sigo hablando recuerda que en alto nos puede encontrar recuerda con fuerza sostienes ahí 1 2 3 4 5 6 ahora hacia adentro apóyame el pie eso es vamos 1 2 3 4 5 volteate boca abajo por favor ahí rapidito eso que es por fuera en esta posición llámelo hacia arriba con fuerza 1 2 3 4 5 6 que dice trae los músculos que se comprometen cuando tenemos pronación amigos seguimos acá en el show de lositos hasta la próxima chao chao chau hasta la próxima chao ¡Gracias!